Buenas tardes, mi nombre es Marta Goñi y pertenezco al Departamento de Instalación de Riego en Parcela de la empresa pública Intia, Empresa Navarra. La charla que voy a dar hoy está más enfocada a lo que es el tema de la reducción del gasto energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero en el regadío. Está enfocada, está centrada en lo que es el regadío navarro. Entra dentro de un proyecto LIFE que venimos desarrollando desde hace un par de años más o menos, el proyecto LIFE Regadíos. Y os voy a intentar explicar un poco las experiencias que hemos obtenido en el último año en una acción que he venido desarrollando, que es la acción B5, sobre gestión sostenible del uso del agua de riego para reducir el gasto energético y emisiones de GAY. Antes de nada, voy a dar una pequeña pincelada de lo que es el proyecto LIFE, dentro del cual está enmarcado esta charla. Y bueno, pues, a ver, que no he puesto la presentación. ¿Dónde está para el modo de presentación? ¿Aquí? No lo veo. Yo tampoco. ¿Aquí? Pues, no, no, sí. Es verdad, aquí. ¿Aquí? Sí, ya está. A ver, ahora. ¿La tienes ya? A ver. Sí, ya está, perdonen. Bueno, el proyecto LIFE al que hacía referencia… No sé si tengo aquí algún problema. No. Yo lo he hecho con la receta. A ver si… Con la ganceta. Sí. Sí. A ver si… No conseguimos. No va. Ya lo siento, ¿eh? No. Igual. Ahora, mira, ahora parece que sí que… Que sí que va, no sé. No se está. No se está. Así es. Ahora, ahora sí que va, lo que pasa es que al ampliarlo… No… Bueno, voy a intentar así. Sí, a ver, ahora. Ahora ya está, sí. Bueno, pues, retomando un poquito el tema, el presupuesto LIFE contaba, bueno, con 937.600 euros, está cofinanciado al 50%. Llevamos desde el 1 de julio trabajando en él y este proyecto LIFE está promovido por tres entidades navarras muy involucradas con la agricultura. Está, bueno, UAGN, en representación de los agricultores y ganaderos navarros. Por otra parte, el Instituto Tecnológico al que yo pertenezco, que es INTIA. Y por otra parte, la Universidad Pública de Navarra, con una serie de investigadores pertenecientes al Grupo de Gestión Sostenible de Suelos. El objetivo era diseñar, demostrar y testar un modelo mejorado de gestión sostenible de la agricultura de regadío, siempre enmarcado al regadío. Y entonces, bueno, este objetivo lo estamos intentando desarrollar con una serie de acciones. Y dentro de la acción B5, que es la de experiencias demostrativas, es la que yo os voy a tratar de exponer los resultados que tenemos hasta la fecha. Bueno, pues empiezo ya con lo que es la charla. Al principio del trabajo nos marcamos dos objetivos principales. Por una parte, queríamos elegir un marco de riego que nos permitiera reducir la demanda de presión en parcela, y con ello el coste energético y el gasto energético de los regadíos. Y por otra parte, queríamos calcular la huella de carbono de las instalaciones de riego para los dos marcos de riego, y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo esto lo estudiamos a nivel de parcela de riego, de red colectiva de riego, poniendo los datos que hemos obtenido en parcela ya en una red colectiva, y global, uniendo estos dos ámbitos. Por otra parte, como segundo objetivo, nos planteamos, aunque todavía estamos desarrollando, les enseñaré un poquito los resultados que tenemos hasta la fecha, obtener una clasificación energética de los materiales que entran a formar parte de una instalación de riego en función de las pérdidas de carga y de la emisión de CO2 de estos materiales, y así obtener, como podemos tener, una clasificación energética tipo A, B, más, menos eficiente, etc. Entonces, empezamos por el ámbito de parcela de riego. Lo que pretendíamos es comparar dos marcos de riego. En Navarra, el marco de riego que estamos usando actualmente es el marco de riego 18x15. 15 es la calle de cultivo, es decir, 15 metros entre las líneas de aspersores, y 18 metros sería la distancia de separación entre los aspersores de la misma línea. Entonces, probamos este marco, que es el que habitualmente se viene instalando, con un marco de riego 12x15 que respeta la calle de cultivo de esos 15 metros, importante para el manejo y el laboreo de nuestros agricultores, y lo que hacíamos era reducir el marco de riego acortando esos 12 metros de distancia entre aspersores. Esto lo abordamos desde un punto de vista de uniformidad de riego, el estudio, desde un punto de vista hidráulico y de materiales, y desde un punto de vista medioambiental, con el cálculo de la huella de carbono. Bueno, pasamos a comentar desde el punto de vista de uniformidad de riego. Bueno, para ello lo que hicimos fue instalar en una parcela de riego, en un mismo sector o bloque de riego, los dos marcos de riego a instalar. Se hizo en el mismo bloque de riego de manera que la incidencia del viento fuese la misma en ambos marcos de riego y ver qué marco funcionaba mejor con los vientos en ese momento del ensayo. Entonces, para ello planeamos lo que son dos tratamientos o dos ensayos de pluviometría. Realmente, bueno, no sé si saben cómo se realiza esto, es un aspersor, se coloca con una presión, alrededor del cual se colocan unos pluviómetros y se mide el agua que ha caído a cada pluviómetro. Se procesan los datos en gabinete y se obtiene la uniformidad del riego. Estos parámetros los probamos con presiones de 25, 28, 30, 32 y 34 metros de columna de agua en boquilla de aspersor para ver cómo podía incidir este tipo de presión en los dos marcos de riego. Una vez recogidos todos los pluviómetros, el volumen de agua y procesados los datos, obtuvimos la siguiente tabla. Bueno, en esta tabla, resumiendola, porque los números pueden ser un poco engorrosos, vemos que para presiones en boquilla de 2,5 y 2,8 siempre se obtiene una mayor uniformidad medida con el coeficiente de Christiansen para el marco 12 por 15, el marco más estrecho. A partir de 3 kilos de presión en boquilla, cuando hay vientos fuertes o, bueno, vientos considerables, el marco de riego estrecho, el 12 por 15, funciona mejor. Y a partir ya de sin viento y a partir de 3 kilos para 3,2 y 3,4 siempre se obtienen mejores resultados de uniformidad en el marco 18 por 15. La uniformidad de riego al final es un parámetro de calidad en la instalación de riego y cada vez está más valorado a nivel para los cultivos, etc. Esto desde el punto de vista de la uniformidad. Si ponemos en este gráfico, comparamos los coeficientes de uniformidad para vientos débiles y para los dos marcos, vemos un poco lo que hemos remarcado en la anterior gráfica, que es que hay una horquilla de presiones desde 25 a 30 metros de boquilla para las cuales el marco de riego 12 por 15 da mejor uniformidad que el 18 por 15 y a partir de 30 metros hasta 32 y 34, el marco de riego 18 por 15 da los mejores valores de uniformidad. Destacar cómo el marco 12 por 15 tiene una respuesta más estable frente a las variaciones de presión que el marco 18 por 15, tal y como lo muestra la tabla azul que está más tendida. Entonces, bueno, con esto, a nivel de uniformidad de riego, hemos comprobado que un marco 12 por 15 podría ser eficiente sin comprometer los parámetros de calidad para presiones de 25 a 30, más bajas que el marco 18 por 15. Pasamos ahora a estudiar la comparativa de estos marcos de riego desde el punto de vista hidráulico y de materiales. Bueno, pues para ello, ¿qué es lo que hicimos? Pues planteamos en 144 hectáreas de riego, más o menos en parcelas, podría ser parcelas que podrían representar más o menos lo que son las parcelas del regadío Navarro de entre 5 y 10,5 hectáreas. Se diseñaron los dos marcos de riego, 72 hectáreas con el 12 por 15 y 72 con el 18 por 15. Del ensayo de uniformidad hemos obtenido que la horquilla de marcos de presión óptima para el 12 por 15 sería entre 25 y 30 metros, para el marco 18 por 15 entre 30 y 40, con lo cual hemos conseguido bajar la presión mínima en aspersor 5 metros, que era el objetivo que queríamos demostrar. Entonces, lo que hicimos para este diseño hidráulico fue partir de la misma parcela diseñada con los dos marcos, del mismo caudal en cabecera y de una presión 5 metros inferior para el marco 12 por 15. Entonces, una vez diseñadas todas las parcelas, contabilizados todos los materiales, obtuvimos esta tabla. En esta tabla, bueno, como cabía de esperar, hay un mayor material en el marco 12 por 15, ya que es un marco más estrecho y entra más material por hectárea. Entonces, tenemos más aspersores circulares, más aspersores sectoriales, más cañas portaspersores, colocación de hoyos, etc. El resto de materiales que obtuvimos más o menos no significativos, muy parecido, ya que estos dos marcos de riego utilizan el mismo caudal, tienen el mismo número de sectores, mismo número de válvulas, etc. Por lo tanto, el mayor incremento está en la partida de aspersores. Más o menos a modo indicativo, supone un encarecimiento de un 30% con respecto al marco 18 por 15. Una vez que ya hemos comparado desde el punto de vista de uniformidad de riego de materiales, pasamos a calcular lo que es la huella de carbono de estos dos marcos de riego, para ver cuál puede ser el más eficiente desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, pues una pequeña pincelada, que yo creo que por todos es sabido, cada vez se habla más de lo que es la huella de carbono, se podría definir como la medida que nuestras actividades tienen en el medio ambiente, especialmente en el cambio climático. Es decir, es la cuantificación de las emisiones directas e indirectas de gases provocado por la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que pretendemos aquí es, como he comentado antes, obtener un modelo de cuantificación de la emisión de CO2 para los dos marcos de riego y con las distintas variantes que hay de riego, con distintos materiales. Entonces, para ello, la huella de carbono la utilizamos con la fórmula de datos de actividad por emisión de CO2. Los datos de actividad los hemos calculado a nivel de parcela como kilos de material por hectárea de riego instalada y dentro de esto probamos distintas alternativas de materiales, polietileno, calderería. Nosotros, por ejemplo, en Intia, en Navarra, venimos diseñando con un tipo de materiales que solía ser calderería. Queríamos probar a ver con polietileno si podía ser menos contaminante de gases de efecto invernadero, qué pérdidas de carga podía tener, etc. Y luego, la emisión de CO2, cuantificada en kilos de CO2 por kilos de producto, esto lo obtuvimos del Banco BDEC del ITEC, que es el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña. Entonces, bueno, cuando ya con los datos que partíamos anteriormente de lo que es los diseños de las parcelas, calculamos los kilos, multiplicamos por los kilos de producto y ya obtenemos lo que es la huella de carbono de los dos marcos de riego para distintas alternativas. Las alternativas, como he comentado antes, se corresponderían con los distintos materiales empleados en una instalación de riego. Como era, como cabía de esperar, el marco en el que más material entra, que es el 12 por 15, es el que más emisión de CO2 tiene, sería 6.539 kilogramos de CO2 por hectárea. El marco 18 por 15 tiene menos emisiones de CO2 y las alternativas más eficientes desde el punto de vista de emisiones de CO2 que menos contaminan podría ser es la de calderería. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es que por una parte con el marco 12 por 15 hemos conseguido reducir 5 metros la demanda energética y por otra parte hemos visto que contamina un poquito más en cuanto a emisiones de CO2. Conclusiones. En redes existentes de riego, el marco 12 por 15 se consolida como una alternativa para presiones de funcionamiento de 25 a 30 metros. Para nosotros en Navarra este hecho fue importante ya que, aunque el canal de Navarra, bueno, lo que es el canal de Navarra, que es la infraestructura que estamos construyendo ahora para regar parte de la geografía navarra, riega por gravedad, no necesita bombeos extras, pero había zonas que por cota quedaban limitadas a un riego por goteo, no tenían suficiente presión para regar por aspersión. Entonces, para nosotros este marco se ha consolidado y, de hecho, ya lo estamos instalando con resultados satisfactorios, reduciendo 5 metros de presión. El valor de la pluviometría es muy similar en los marcos, con lo cual para el manejo de los agricultores es importante. Con la misma dosis que damos semanal de riego, pues más o menos lo traducen en las mismas horas de riego semanales. A nivel de parcela, la instalación del 12 por 15 supone un encarecimiento de un 13 por ciento y en redes nuevas de riego, que es ahora lo que vamos a emplear en la red colectiva de riego, lo que les explicaré ahora, el dimensionamiento de la red supone un ahorro de presión de 5 metros. Desde el punto de vista exclusivamente de materiales, el cambio de un marco de riego 18 por 15 a un 12 por 15 se traduce en un incremento de huella de carbono de aproximadamente un 5 por ciento y el mayor valor de la huella de carbono, desde el punto de vista de materiales, es el correspondiente a la alternativa de polietileno 125, de diámetro 125. Bueno, una vez estudiado lo que es en el ámbito de la parcela de riego, pasamos a explicar en el ámbito de red colectiva de riego. Lo que queríamos era extrapolar el resultado de un marco 12 por 15 instalándolo en toda lo que es la red colectiva de riego. Entonces, bueno, para ello, bueno, permítame recordarles que, bueno, en los últimos años, en concreto desde 2008, la demanda energética y el coste energético ha sufrido un aumento, como todos sabemos, considerable, pasando a ser uno de los elementos que más preocupan a nuestros regantes y elemento clave en la sostenibilidad de muchas explotaciones agrícolas. Entonces, bueno, en el caso de Navarra, por ejemplo, casi 25.000 hectáreas de regadío necesitan presión para su funcionamiento con un consumo medio anual de 1.543 kilovatios hora por hectárea. A ver, sí, ya, bueno, ya perdonarán, eh, a ver. Vale. Bien, de 1.543 kilovatios hora por año, con una presión media de bombeo de 94 metros. Bueno, tradicionalmente nosotros, en lo que son las redes de riego, a nivel de regadío, venimos calculando lo que son las parcelas con una presión de funcionamiento, presión de consigna de 54 metros a la entrada de la parcela. Lo que queríamos era ver si, con los resultados que hemos obtenido del ámbito de parcela de riego, es decir, bajando esos 5 metros en funcionamiento, sí que podríamos obtener desde el punto de vista medioambiental, económico y de funcionamiento en una red colectiva de riego. Entonces, bueno, para ello lo que hicimos fue estudiar lo que es el canal de Navarra en su primera fase, son unas 22.500 hectáreas, distribuidas en 26 redes colectivas de riego, a título informativo son 3.600 hidrantes, 750 kilómetros de tubería. Entonces, utilizamos el paquete, el software informático Gestar 2010 para el dimensionamiento y análisis de la red, con tres alternativas posibles. Poniendo todos los hidrantes con 54 metros de presión, que se correspondería con la instalación del marco que habitualmente venimos desarrollando, bajando 5 metros solamente en aquellos hidrantes más desfavorables que están comprometiendo lo que es el funcionamiento de la red, y 5 metros en todos los hidrantes. Esta última alternativa se correspondería con la instalación masiva de un marco 12x15. Resultados, bueno, entre la alternativa A y B, los resultados no son muy considerables, y ya donde sí obtenemos ya resultados más significativos, es desde un paso de una alternativa de 54 metros de presión de consigna a 49 en todos los hidrantes. La huella de carbono se ha conseguido reducir a nivel de la red colectiva en un 10%, a nivel económico conseguimos un abaratamiento de un 5% de las redes, y aparte el nivel de alarmas desciende hasta niveles de un 90%. Por lo tanto, con el marco de riego 12x15 conseguiríamos mejorar lo que es la red colectiva de riego. Si unimos, bueno, y un ahorro, por supuesto, al bajar esos 5 metros, aparte del ahorro de la red, se consigue un ahorro anual en la factura eléctrica de 11 euros hectárea y año. Si unimos los dos ámbitos, los resultados obtenidos a nivel de parcela de riego con los de red colectiva de riego, tendríamos que, desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero, huella de carbono, tendríamos que sumar lo que es la variación de emisiones de CO2 al pasar de un marco a otro, que hemos dicho que era un poquito mayor en el 12x15, variación de emisiones de CO2 en la red colectiva de riego, entre las dos alternativas de presión, que es lo estudiado anteriormente, y el término energético. En aquellos regadíos, siempre hablando de aquellos regadíos dependientes de energía, que necesitan presión para su funcionamiento, bajar 5 metros la presión también supone un ahorro en lo que es la emisión de CO2. Entonces, el paso del 18x15 al 12x15 conseguiría un ahorro global de 17,35 kilogramos de CO2 por hectárea y año. Estos números se han calculado para una instalación de riego más o menos en una vida útil de 30 años y siempre circunscrito a los regadíos dependientes de energía, en el caso Navarro, con esos 94 metros de presión que se necesitaba. Entonces, bueno, lo que es el primer objetivo de nuestro proyecto LIFE, de nuestra acción, con esto ya quedaba más o menos finalizado, veíamos que sí que había un ahorro importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego, como segundo objetivo que había marcado al principio y que les he comentado que estamos desarrollándolo, les voy a dar unas pinceladas solamente en lo que estamos, es que queremos obtener una clasificación energética de los materiales que entran a formar parte de una instalación de riego. Entonces, bueno, para ello lo que hemos hecho es cuantificar lo que son las pérdidas de carga de estos materiales y la emisión de CO2. Lo que hicimos fue montar en un banco de pruebas todo lo que obtenemos en la parcela de riego lo extrapolamos a lo que es el banco de pruebas, es decir, la conexión de hidrante, que es el cuello de cisne, la conexión común a lo que es las parcelas, con los dos tipos de materiales que hemos comentado anteriormente, polietileno, calderería, y subidas y bajadas de válvulas, como pueden ver aquí en las fotografías. Los resultados, después de hacer varias pruebas, tanto para conexiones de hidrante y válvulas hidráulicas, etc., es, en esta gráfica marca, lo que es la pérdida de carga en función del caudal para los distintos materiales, pues vemos que los materiales más eficientes desde el punto de vista de pérdidas de carga serían el polietileno de 125 y calderería de 4 pulgadas. De hecho, nosotros, debido ya a estos resultados, ya hemos empezado a no utilizar los materiales con mayor pérdida de carga. Pérdida de carga de nudos de válvulas, exactamente lo mismo. A medida que aumenta lo que es el caudal de prueba, van aumentando las diferencias entre todos los materiales y los más efectivos desde ese punto de vista serían también el polietileno de 125 y la calderería de 4 pulgadas. Y ya, bueno, pues un poco para terminar, estamos ahora desarrollando esa clasificación energética de materiales en función de las pérdidas de carga y de la emisión de CO2. Recalcar un poco, al final, nosotros habíamos obtenido que de los materiales más contaminantes en cuanto a la emisión de CO2 estaba el polietileno, que precisamente es uno de los que mejor resultados nos ha dado en cuanto a menor pérdida de carga. Entonces, ahora estamos viendo qué factor o cómo ponderar estos dos factores, pérdida de carga y emisión de CO2, para poder dar un valor y poder clasificar los materiales en una instalación de riego de cara a que sean más eficientes. Esto, en principio, se habló que se podría tomar como medida incluso para poder dar subvenciones dentro del Gobierno de Navarra a materiales más eficientes energéticamente, etc. Y, bueno, pues eso ha sido todo. Espero haber despertado el interés en este tema. Muchas gracias. Es que ricasco.